FM 89 de 1, Radio Universidad. Buen día, Sabri, ¿cómo va? Buenos días, ¿cómo están? ¿Todo bien? Vísperas del partido, ¿no? Estamos todos ahí. Sí, sí, en vísperas del partido, en vísperas de las vacaciones, del verano, de todo eso, ¿no? Que ya se empezó a sentir en estos días. Ayer hacía mucho calor. Y hoy también, ¿no? Hoy también, sí, está haciendo mucho calor. Pero vieron cómo es esto, de repente después va a estar fresco, después va a sacar el rol nuevo. Es la magia de nuestro clima, ¿no? Claro, claro. Pero siempre lo que se dice en estos casos es que lo más difícil es los más grandes y los más chicos. Los más grandes porque no tienen... Exactamente. No sienten la necesidad de tomar agua, por ejemplo, y tenés que insistirle. Y los más chicos porque son los más chicos y no pueden pedirte. Exactamente. Los extremos, un poco, de la vida son las ciudades más complicadas cuando hace mucho, mucho calor. Porque, como bien decís, ¿no? A veces llegamos tarde a la deshidratación y ya implica un tratamiento más complicado. En los chiquitos, particularmente, siempre uno tiene mucho miedo cuando hace calor. Siempre un mensaje que mandan siempre es como, mi bebé nace en diciembre, nace en enero, nace en febrero. ¿Cómo lo he visto, no? ¿Cómo lo he visto? Siempre aparece esa pregunta. ¿Cómo lo saco? O sea, van a ser en tal hospital, ¿no? Bueno, ¿cómo salimos del hospital? Lo que yo creo que menos grave es lo que cómo uno sale del hospital, ¿no? Después la vida en casa es un poco lo que uno tiene que evaluar. Siempre me preguntan esto. Esto es importante. Tenemos un dicho en la pediatría que es que el bebé usa una ropita más que la mamá según el calor que sienta la mamá. Ahora, cuando hacen 42 grados afuera, como hizo en enero del año pasado, que probablemente suceda en este enero, no, no hace falta que el bebé tenga una manguita larga ni tenga una ranita ni una pantalocito largo porque tiene calor el bebé, igual que todos nosotros. Así que usen su instinto y su sentido común y si tiene mucho calor, no es el momento de poner un saquito al bebé, aunque en la clínica pidan un saquito porque las clínicas siguen pidiendo un saquito. No es necesario, sobre todo si está uva, porque uno le transmite el calor y el fresco que se ve necesita. Dato fundamental, esto es un dato de madre porque mis hijos desvieron en diciembre y rajaba el sol cuando salieron de la clínica. Sabri, ¿y cómo nos damos cuenta en cuanto a los signos que, a ver, que nos puede reflejar el cuerpo, ¿no? Digo, en cuanto a la deshidratación. Porque a veces uno dice, bueno, hundimiento de los ojos o quizás en el mismo pis de los chicos, pero ¿cómo nos damos cuenta de que el chico está deshidratado, que llegó a ese punto? Primero, tratar de prevenir, no todo esto. Siempre lo importante es prevenir. ¿Cómo prevenimos? Ofreciéndole líquido. Los bebés que tomen más pecho o tomen más biberón si es necesario, menores de seis meses no deben recibir agua, y esto es muy importante, menores de seis meses solo se hidratan con pecho o con mamadera, con la leche que tengan que tomar, pero no deben recibir agua. Mayores de seis meses en adelante hay sí agua, y no jugos ni gaseosas, agua que es lo que más hidrata. Es normal, y esto también aparece mucho como pregunta en verano, que jueguen menos. Es normal que estén más cansados. Es normal que les transpire la cabecita. Todo eso es normal. Lo que no es normal es que tengan dificultad para respirar, que como vos acabas de decir, no hagan nada de pis o hagan mucho menos pis. Es esperable que hagan un poco menos de pis. A veces me dicen, ay, pero hacía cuatro pañales y ahora hace tres. Eso está bien. El tema es que haga un pañal por día. Ahí ya nos preocupamos, obviamente, en bebés más chiquititos. Los primeros tres meses tienen que hacer mínimo siete, ocho pañales por día. Así que eso sí, hay que mirarlos con mayor dedicación, sin ninguna duda. Que rechace un signo muy importante en los bebés chiquitos es que rechacen el alimento, que rechacen el pecho o el biberón. A veces están tan deshidratados que no pueden comer por sí mismos. A veces la deshidratación inclusive afecta a la conciencia. Es un bebé que se duerme y se despierta todo el tiempo, así como muy irritable, muy somnolento y no logramos despertarlo. En esos casos, sí, y después hay otros signos como dijiste vos, que se hundan los ojitos, que se hunda lo que llamamos la fontanela, la mollera. Pero son signos más difíciles, ¿no? Como que hasta los médicos, como que esto es un ojo hundido. Hay que tener mucho ojo para decir eso. Entonces, cuando notamos estos signos de mucho menos pis, que la boca esté totalmente seca, que no produzca mucha saliva, que le cueste como despertarse y demás, ahí no demos muchas vueltas, hay que ir a la guardia a ver qué está pasando, si se ve, necesita ser rehidratado. Bien, bueno, perfecto. Y esto de, es muy importante lo que decías, menor de 6 años no agua, de 6 meses quiero decir, no agua, menor de 6 meses no agua. No agua, sus riñones no están preparados para recibir agua, lo llamaba agua libre, si van a metabolizar la leche humana o la fórmula que tome ese bebé, no deben recibir agua porque eso es muy común, ¿sí? Su intestino todavía es inmaduro. El agua, por supuesto, como todo alimento del universo tiene férmenes, está bien que los tenga, por más que esté clorada, por más que sea agua potable, ¿sí? Pero mayores de 6 meses lo pueden metabolizar, menores no. Entonces, por más que, ah, un poquito porque tiene calor. No, les juro que la leche humana es 90% de agua, la fórmula es 90% de agua, se van a hidratar bien siempre que lo ofrezcamos a demanda, ¿sí? Ofrezcamos las tomas que tome ese bebé, si pide más, perfecto. Hay bebé que están prendidas a la tela todo el día en verano, y es lógico porque están tomando líquido más allá de la comida. La última, y te saco un poquito de los más chiquitos, te pregunto por las comidas y por eso me refiero a los que son un poquito más grandes. ¿Corre las mismas generales que para los adultos, es decir, comida fresca, que no caigan muy pesadas y demás? Esas indicaciones no son particularmente indicaciones médicas, ¿no? Es como un poco el sentido común de lo que nos pide el cuerpo en verano. Algo que es muy interesante es que ver, esto le dijo una persona que se huerta, me dice, vos fijate que las frutas del verano, ¿no? Son frutas con más agua, o sea, es lógico, vivimos en un ecosistema, por lo cual la tierra nos da lo que necesitamos en ese momento. La sandía, el melón, la papaya, el tomate, son todas frutas de verano y tienen alto contenido de agua. Entonces, más allá de que de la alimentación saludable nos dan ganas de comer una ensalada y no nos dan tantas ganas de comer un guiso de lentejas. Capaz sí, ¿no? Un día comemos un guiso de lentejas, pero no nos dan tantas ganas de comer un guiso de lentejas. Sí, en lo posible se dan comidas más livianas porque el cuerpo por sí las va a pedir y que además, esto es importante para las familias, recuerden que a través de la fruta y de la verdura también ingresa agua al cuerpo. Entonces, no es solo el agua que vamos a tomar, es la que ingieren a través de la fruta. Comer una manzana, comer un pedazo de sandía, comer un pedazo de melón, son maneras de incorporar agua que están adentro de esas frutas y verduras y por eso es tan importante que se las ofrezcamos y trabajemos con los chicos para que las coman. Sabri, excelente, gracias. Un beso grande, hasta la semana que viene. A ustedes. Ustedes, un beso grande a todos y por favor cuídense mucho. Recuerden que con los chicos se puede usar el aire acondicionado, se puede usar el ventilador. Obviamente, no los pongamos abajo al bebé del aire acondicionado, por lógica, pero se puede, no tengan miedo. Tienen tanto calor como nosotros y siempre mirarlos a ellos y ver que están necesitando en ese momento. Muchas gracias. Lo mismo, bañera, pileta, todo eso igual, ¿no? Sí, con cuidado, bebés menores de tres meses, en lo posible, en un espacio domiciliario. Recuerden que siempre que un infante está en el agua, esté en la bañera o esté en la pelopincho o esté en cualquier otro lado, tiene que haber un adulto a su lado, no un hermano mayor de 11 años. Un adulto a su lado, recuerden también que todos esos flotadores que hay, los bracitos, el chalequito, todo eso son juguetes y pueden ser divertidos para jugar con un adulto, pero no son elementos de seguridad. Un niño no está más seguro por tener los bracitos cerca de la pileta. Siempre, nunca se puede evitar la protección adulta y no un adulto con el celular en la mano y no con un adulto tomando mate al lado, sino un adulto a su lado en el agua. Sabri, beso grande, gracias. Que tengas linda semana. Besos gigantes. Desde la Universidad Nacional de La Matanza, Radio Universidad FM 89.1. Siempre cerca.